En el marco de la emergencia por COVID-19, la mayoría de personas han comprado alimentos para abastecerse no por una, sino por dos y hasta tres semanas, y así no tener que salir de sus casas con tanta frecuencia. Pero, ¿sabe usted cómo almacenar estos alimentos para que se conserven en buen estado? A continuación vamos a realizar un enlace con nuestra compañera Carolina Monge, ella nos trae información completamente en vivo al respecto. Carolina, buenos días. Hola Omar, buenos días, buenos días a ustedes allá en casa. Hola, buenos días a ustedes. Así es. Bueno, no hay que preocuparse porque siempre podemos conservarla de una manera en la que podemos utilizarlo después. ¿Cuál es esta manera? Les voy a dar un ejemplo. Yo lo que hago es que corto las frutas, las lavo bien, eso es algo muy importante, las voy a picar, y una vez que las pico, voy a guardar la mitad en la parte del congelador y la otra mitad en la parte de la réplica. ¿Ok? Muy bien. Luego de eso, por ejemplo, tengo papaya y todo, pero eso todo lo podemos picar y perfectamente lo podemos guardar en la parte de congelados y luego la otra mitad en la parte de la refrigeradora. Igual que los vegetales, por ejemplo, yo hice un pico de gallo y yo lo conservo aquí, ¿ok? Y luego lo guardo en la parte del refrigerador. Igual aquí tengo ensaladas, ¿verdad? Muy importante. ¿Ya todo está previamente lavado? Todo está previamente lavado, desinfectado y guardado en tuppers que están sumamente bien limpios, justo para guardarlos en la parte del refrigerador. Natalia, por ejemplo, si hacemos ya comidas preparadas, hablemos de arroz, frijoles, ¿por cuánto tiempo se pueden conservar en refrigeración? Bueno, aproximadamente, depende de la manipulación también que tengamos. Entonces, recordemos que con lo que servimos, ¿verdad? Tratar de no tocar la cuchara, ¿verdad? O a veces que uno le da como una probadita, tratar de evitar eso. Más o menos dura aproximadamente, dependiendo del producto, de tres, cuatro, incluso hasta cinco días. Pero tratar de consumirlo un poquito antes y si no, se puede congelar. Te voy a dar un ejemplo. Yo aquí ayer hice una salsita de tomate natural con papita y carne, ¿ok? Entonces, esto está listo para consumir en los próximos tres días. Pero hay otro poquito que yo congelé, ¿ok? Si quieres, vamos a la parte del congelador para que nos expliques eso. Entonces, yo aquí tengo las proteínas y alimentos preparados y los tengo divididos. Yo los envuelvo y les pongo, muy importante, la fecha en la que la compré. Por ejemplo, esto es una pechuga de pollo en la cual la compré el 20 de marzo del presente año. Y esto aproximadamente, yo sé que me va a durar hasta seis, siete, ocho meses congelado y no va a perder nada, no le va a pasar nada. Vemos también que tenés queso congelado. Así es. Entonces, tengo dos quesos tiernos y hay un queso que yo lo compré el 10 y el otro lo compré el 15. Voy a consumir primero el que compré el 10, el 10 del presente mes y posterior el del 15. Esto aproximadamente me puede durar hasta cuatro o cinco meses. En el caso de las comidas congeladas que las vemos por ahí, tenés gallo pinto, tenés papaya, ¿cuánto tiempo se puede conservar? Bueno, aquí tengo gallo pinto. Este puede incluso durar hasta de dos a tres meses. Igual que el pescado, la carne de res dura hasta siete, ocho, nueve meses. La papaya sí, yo prefiero como no guardarla durante más tiempo. Entonces, yo puedo, bueno, puede durar aproximadamente un mes. Natalia, si quieres volvamos a la mesa. Seremos ahí el congelador. Y hablemos de los enlatados, que es algo que las personas han estado comprando muchísimo. ¿Qué sucede si la lata tiene algún golpe? Bueno, si tiene un golpe, entonces hay que tener mucho cuidado porque puede ser que tenga una abertura y el alimento se puede poner malo, ¿ok? O incluso empiece como a oxidarse la lata. Entonces, eso va obviamente a liberar toxinas que no son saludables para nosotros, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es que si tiene algún golpecito o algo así, es mejor desecharlo. Y también muy importante revisar antes de comprar la fecha de vencimiento. Porque si están próximas a vencer, pues hay que consumir a lo más pronto posible. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Esta se puede consumir hasta el 2023, ¿ok? Entonces, esto ya va a durar bastante. Perfecto, Natalia. También vemos estos en recipientes que son herméticos para evitar humedad. Por favor, tomen en cuenta todas las recomendaciones que nos acaba de dar Natalia para evitar el desperdicio y también para garantizar un consumo seguro. Omar, ¿ustedes tienen más en la Casa de Buendía? Muchísimas gracias, Caro. Y saludos también a la nutricionista, muy amables por esta información.